En un principio de año y en el momento de levantarse, el emperador me ha ido cerca de gente, hombre, conde de árbol, de servicio de Valencia, cerca de los principios de España. Al llegar, el emperador a él le preguntó de qué modo se conducían aquellos y tenían juicio y enseguida añadió, usted me ha traído una carta muy expresiva con toda reserva, usted es quien le ha ditado. El conde le aseguró que ignoraba hasta el objeto de su contenido, pues bien dijo, el emperador es muy satisfactorio, un hijo no escribiría de otro modo a su padre. Cuando las circunstancias se complicaron para nosotros en España, decía Napoleón, propuse más de una vez a Fernando que se volviese a reinar sobre su pueblo, que nos haríamos francamente la guerra y que la suerte de las armas decidiría la cuestión. No respondí al principio que según parece estaba bien aconsejado y no varió de sistema mi país. Se haya agitado por convulsiones políticas. Yo no dejaría de complicar los asuntos pudiendo venir a ser la víctima y perecer en un suplicio. Yo permanezco aquí. Pero si quieres darme una esposa y concederme vuestra protección y el apoyo de vuestras armas, partiré y seré para con vos un aliado fiel después y en la época de nuestros desastres a fines de 1813. A ese día, esta proposición se trató al casamiento de Fernando con la hija mayor de José, pero las circunstancias no eran entonces las mismas y Fernando pidió que se suspendiese el casamiento. Ya no podéis prestarme el apoyo de vuestras armas, decía, y yo no debo casarme con una mujer que me dé un título de exclusión a los ojos de mis pueblos. Y partió, según parece, continuó el emperador de buena fe, pues permaneció fiel a los principios estipulados entonces hasta los acontecimientos de Fontainebleau. No hay la menor duda que si el resultado de la lucha de 1814 hubiera sido distinto, se habría verificado, aseguraba el emperador su casamiento con la hija de José. Volviéndolo a tratar de nuevo estos asuntos, decía el emperador, porque los resultados hacían recaer sobre irrevocablemente toda la culpa, pero que un prescindiendo de esto se reprochaba también a algunos errores graves en la ejecución. Uno de los mayores era haber dado tanta importancia al destronamiento de los borbones y mantener como base de este sistema por nuevo su verano precisamente el que, por sus cualidades y carácter, debía necesariamente errarlo todo. En la época del Congreso de Bayona, el antiguo preceptor de Fernando y su principal director esco equis, conociendo al punto los grandes proyectos del emperador y defendiendo la cosa de su amo, me decía. Otra majestad quiere creerse un trabajo de Hércules cuando solo se trata de una juguete. Otra majestad quiere desasarse de los borbones en España porque les temería, señor. Ya no son franceses. Otra majestad no tiene absolutamente sobre qué temerles. Son enteramente extranjeros en Francia y ya no tienen ni un de sus costumbres. Aquí está la dama de Mauricie y otros señores de la actual dinastía. Para ellos no hay diferencia de las unas en las otras. Por desgracia, el emperador decidió otra cosa. Yo me tomé la libertad de decirme que algunos españoles me habían asegurado que si se hubiera respetado el orgullo nacional si el Congreso español se hubiese reunido en Madrid en lugar de Bayona, obvían que Carlos IV hubiera vuelto reteniendo a Fernando. La revolución se habría hecho popular y las cosas tomando otro aspecto. El emperador no lo dudaba y convenía en que aquella empresa había sido mal dirigida y que por mil otros medios se habría conseguido mejor resultado. No obstante decir, los españoles estaban ya cansados de Carlos IV y habría sido preciso ponerlos en el mismo caso respecto de Fernando. El plan más digno de mí y más seguro para mis proyectos era el de una especie de mediación semejante a la de la suficiencia. Yo hubiera debido dar una constitución liberal a la nación española y encargar a Fernando que la hiciese en práctica. Si la cumplía de buena fe la España prosperaría y se pondría en armonía con nuestras nuevas costumbres se conseguía de gran mira política. La Francia adquiría un aliado íntimo y una adición de poder verdaderamente temible. Si por la inversa Fernando faltaba a sus nuevos empeños los mismos españoles lo habrían destronado y hubieran venido a suplicarme le dice un rey. De cualquier modo que sea terminó el emperador. Aquella mala dada guerra de España ha sido una verdadera plaja. En la primera cosa de las desgracias de la Francia después de mis conferencias de Erfurt con Alejandro, la Inglaterra se veía precisada hacer la paz por la fuerza de las armas o por de la razón. Se había perdido y desconceptuado en el continente el asunto de Copenhague. Había desesperado todos los espíritus y yo en aquel momento brillaba con todas las ventajas contrarias. Cuando ese infortunado negocio de España vino a cambiar repentinamente la opinión contra mí y a reforzar a la Inglaterra. Desde entonces pudo continuar la guerra porque se la freguieron los mercados de la América maridoneal. Organizó un ejército en la península y desde ahí vino a ser el ajete victorioso y el nudo temible de todas las intrigas que se urderon en el continente. Esto esto que me ha perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!